hola que tal como estas bienvenido a mi canal gracias por darle click a este vídeo en el día de hoy vamos a reparar y revisar un radio reloj despertador el cual el display muestra los números incompletos en la función de reloj despertador no se pueden programar y como te digo el display aparece incompleto te recomiendo que te quede porque vas a arreglar el radio lo vas a reparar el display ya va a mostrarte la hora con los números completos para arreglarlo quédate en el vídeo no olvides suscribirte a mi canal en el botón que está aquí arriba en la pantalla en cualquier momento dale click y forma parte de la comunidad robert network quiero agradecer a todos mis suscriptores de todas partes de latinoamérica y europa estoy muy agradecido con ustedes vamos a la reparación bueno lo primero que tenemos que hacer es conectar el radio reloj despertador para ver cuál es la falla que nos presenta en el display cuando está en el modo auto o en el modo off apagado nos vamos a encontrar con que el display no funciona no podemos programar nuestro reloj y por ende la alarma no funciona prácticamente no sirve lo desconectamos podemos ver que son cuatro tornillos uno dos tres cuatro los retiramos vamos a retirar la tapadera pero aquí está el panel de los botones y para trabajar con mayor comodidad vamos a retirar estos siete tornillos retiramos la tarjeta de los pulsadores en ocasiones los pulsadores están oxidados vemos que están en buen estado no tienen óxido así los vamos a dejar nuestro integrado ss 85 60 está capacitado precisamente para decodificar am fm y los leds de nuestro display si nosotros ponemos nuestro radio en la posición o auto el display no se ilumina pero si nosotros lo encendemos esto esto es una buena señal porque nos indica que nuestro integrado funciona pero al momento de que nosotros queremos encender la alarma el display no se ilumina correctamente esto quiere decir que el integrado está bien pero algún componente de los más cercanos al display está mal a primera vista en esta parte de aquí estas dos resistencias están quemadas vamos a comprobar su valor y este capacitor electrolítico se ve hinchado el problema de que el display no se ilumine correctamente es debido a selector esté sulfatado alguna pista esté cortada a un problema de rectificación de diodos tenga fuga o esté cruzado una de estas dos resistencias esté quemada o uno de estos capacitores electrolíticos que se encuentre fuera de valor vamos a quitar la tableta para poder desoldar estos componentes reserven todos los tornillos porque los van a ocupar luego no quiero que digan me sobraron y ya no supe dónde van desoldamos el cable del memory saber y el armazón lo reserva aquí tenemos ya en nuestra tableta primero vamos a comprobar que las pistas de nuestro switch y hagan lo que deben de hacer tiene ocho patas cuatro de cada lado nuestro multímetro tiene que estar en continuidad comprobamos nuestras puntas de prueba estas dos están bien esta no esta no vamos a cambiar si no y por último si de este lado nuestro selector está bien vamos a ver por la parte de atrás de la primera pata hacia la segunda hacia la tercera hacia la cuarta no vamos a la posición intermedia de la primera de la primera a la segunda de la segunda a la tercera de la tercera a la cuarta no última posición no si no esto es normal ahora lo que tenemos que hacer es revisar los diodos aquí ya tuvimos un inconveniente el cable de nuestro parlante el speaker de la bocina ya se nos desoldó como ésta es una placa serigrafiada podemos ver claramente en donde va cuál es su polaridad entonces vamos a comprobar los diodos de nuestro puente rectificador podemos probar nuestros diodos puestos pero por alguna pista podría retornar la corriente y nos podría estar dando una falsa lectura aquí está y lo vamos a ver al brinco está vivo lo vamos a probar en nuestro multímetro está en continuidad cuando nosotros hacemos la medición nos indica la corriente del diodo si nosotros invertimos la polaridad tiene que dar infinito invertimos la polaridad comprobamos una vez más está bien ya hemos comprobado todos los diodos ahora lo que resta es colocarlos y soldarlos proceder a identificar el valor de estas dos resistencias que están aquí juntas que son las que alimentan directamente a nuestro display estas dos las vamos a quitar y las vamos a comprobar las resistencias no tienen polaridad pero es muy importante que su valor sea correcto en este caso las dos resistencias son del mismo valor azul gris negro y dorado eso quiere decir que esta resistencia es de 68 ohmios a 5 por ciento de tolerancia funciona correctamente vamos a probar con la otra resistencia 68.1 ohmios quiere decir que nuestras resistencias están perfectas mientras más cortas sean las puntas de prueba de tu multímetro con mayores altitudes vas a medir la resistencia ya descartamos que fuera el puente rectificador de diodos ya descartamos que fueran las dos resistencias que se veían sospechosas aquí te puedes pelear a la hora de poner el componente si tienes unos dedos muy grandes como yo pues te va a costar más trabajo ahora vamos con este capacitor electrolítico que está muy sospechoso vamos a retirarlo por debajo está mal puede ser el responsable de que no podamos hacer funcionar nuestro radio reloj no es necesario medir un capacitor que se encuentre en este estado prácticamente reventado vamos a utilizar nuestro capacímetro de este capacitor está mal a ver si estuviera en corto es así la vamos a hacer con nuestro multímetro en continuidad no está en corto está completamente abierto vamos a sustituirlo y vamos a ver cuál es el comportamiento de nuestro radio conseguimos nuestro capacitor igual de 470 microfaradios pero este es de 25 voltios aquí le estamos llegando 10 voltios de tolerancia a nuestro capacitor y nos va a durar más ponemos el capacitor en la polaridad indicada las vamos a soldar teniendo la precaución de no tocar otros componentes de no cortocircuitarlos se calienta la zona a soldar no el componente cortamos los terminales saldrá y vamos a probar el radio ponemos corriente mucho cuidado y a ver funciona que les parece que vamos a ver si podemos poner a la hora vamos a poner nuestro reloj a las 9 47 37 9 47 resolvemos el speaker subimos el volumen y reparamos la avería de nuestro radio podemos ponerlo en modo auto le decimos que queremos una hora de radio y nos da la hora de radio si lo queremos apagar lo apagamos podemos configurar nuestro radio y usar nuevamente el panel de botones esta reparación es un éxito total y una cosa antes de que se me olvide acuérdense que este radio tiene un memory saber de 9 voltios cuando estemos armando nuestro radio tenemos que volver a resoldar las terminales del memory saber sin el memory saber si se les va la luz en la madrugada pues lo más seguro es que no se levanten hay que resoldarlo hemos terminado de armar nuestro radio reloj despertador ha quedado reparado el display se ilumina en todas las posiciones tiene todas las funciones este es un vídeo que no está planeado esta reparación no está en youtube no hay en internet como reparar un display led que se muestra incompleto en un radio reloj despertador espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse a mi canal el botón que está aquí arriba y nos estamos viendo hasta mi siguiente vídeo bye bye